En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que dice Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis brazos Me aseguro que no asusta de esa nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor, por la huacharaca Yo le daría su carrontera A medianoche, pa' que respete Bendiga bruja, por la huacharaca Y vaya para el Chayán En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que dice Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis brazos Me aseguro que no asusta de esa nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor, por la huacharaca Yo le daría su carrontera A medianoche, pa' que de repente La castigaría, por la huacharaca A la pujita Y vaya para toda mi raza En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que dice Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis brazos Me aseguro que no asustaría hasta nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor, por la huacharaca Yo le daría su carrontera A medianoche, por la huacharaca Ay sí señor, por la huacharaca Pa' que de repente, bendiga brujita Y se va compadre ¡Ven a morir! ¡Ven a morir! ¡Ven a morir! Gracias por ver el video.